Partido muy trabado desde el principio con un juego de muchas imprecisiones en el centro del campo que ninguno de los dos equipos sabía desatascar. Solo algunas entradas por banda derecha de la Sociedad Deportiva Tarazona que Iñaki Jiménez terminaba con sendos centros al área que no alcanzaban rematador. Todo cambiaría con la llegada del primer gol en el minuto 19, aunque esta vez por la banda izquierda enjugada de Luis Álvarez que pone el balón para que lo remate en boca de gol Valer. A partir de este momento el dominio del juego correspondió a los locales, pero este dominio no se transformaba en ocasiones y así se llegaría al descanso. Tras este el ritmo del partido no cambió pero los locales tenían más ambición de cara a la portería contraria y en el minuto 52 en un contragolpe local el árbitro señaló penalti por falta dentro del área que transformó Javi Rodrigo en el 2-0. A partir de este momento los locales se relajaron y el San José tuvo sus mejores momentos acercándose a la portería local en dos ocasiones pero que no supo materializar. Después de esto los turiasonenses aprovecharon dos contras para cerrar el partido con goles de Tomás en el minuto 75 y Paul en el 82 que pondrían el marcador final en el 4-0. Destacará Villafranca por parte local ya que tuvo detalles de muy buen jugador los pocos minutos que jugó y dejó claro que puede demostrar su valía como media punta.